Muy bien. Bienvenidos. Vamos a trabajar, ¿verdad? Lo que ya habíamos desarrollado en su momento, pero vamos a hacer una pequeña recapitulación. Teníamos entonces que después de la llegada de los españoles, ¿verdad? Sometieron a los indígenas. De ello, pues definitivamente los factores que incidieron son marcados entre seis. Aquí nos muestra entonces que uno de ellos fue el uso, ¿verdad? Que tuvieron ellos como, por ejemplo, la caballería y la pólvora, que fue una distinción, ¿verdad? Que en su momento, pues los mayas todavía no habían llegado a esa situación. La segunda que presenta es la división, ¿verdad? Que tenía los grupos que asentaban este territorio y por lo cual, pues los españoles fue más fácil, ¿verdad? Someterlos por esta situación. Ese sería un segundo, este, tema. En tercero, tenemos que las enfermedades que habían llevado los españoles hicieron que redujera, ¿verdad? La población indígena, ya que ellos no contaban, ¿verdad? Con esa protección, llamémoslo así, no eran inmunes, ¿verdad? A esa situación porque eran enfermedades nuevas. Por lo tanto, entonces aquí vemos, ¿verdad? Esa otra situación que se tiene para minimizar lo que fue la cultura. En el cuarto tenemos que el fuego, ¿verdad? Representaba los cañones, es decir, nuevamente la pólvora, ¿verdad? Y el armamento que ellos llevaban los cañones, pues definitivamente era un arma más poderosa que un arco, una flecha, un escudo, una lanza, entre otros elementos, ¿verdad? Que también ellos utilizaban. Como quinto, tenemos las diferencias entre las reglas tradicionales de la guerra. Recordemos, les decía al inicio, ¿verdad? Que los mayas defendían cierto territorio y entre ellos, pues tenían, este, también, ¿verdad? De esa defensa de su territorio, pero no era tan hostil o no se podía presentar, ¿verdad? De forma tan estructurada como la de los mayas, ya los mayas, perdón, la de los españoles. Ya los españoles, pues, años atrás ya venían, este, gobernando y, este, invadiendo otras tierras, mientras que los mayas, pues, solo permanecían en la defensa de su propio territorio. Entonces, ahí había mucha estrategia totalmente distinta. Y otro elemento, ¿verdad? Que se tuvo en este caso, fueron la instauración de muchas otras, por ejemplo, ciudades, políticas, reglas, diseñamientos, que los mayas, perdón, que los españoles instauraron a ellos como tal. Muy bien, después de ello, nosotros vamos a establecer algunos elementos fundamentales. La verdad que fue algo muy difícil, ¿verdad? De poder visualizar, pero se considera porque después de una guerra establecida, pues, las más afectadas son las personas, en este caso, las mujeres y los niños. Y vamos a ver esa forma tan cruel y despiadada que se tuvo. En este caso, dice, los efectos de invasión sobre las mujeres. Uno de ellos también fue establecer, ¿verdad?, que fueron violadas, fueron ultrajadas de forma sexual, y que, por lo tanto, ¿verdad?, ahí surge el mestizaje, el que nosotros conocemos hoy en día, porque nacieron, ¿verdad?, de las mujeres indígenas en la combinación, ¿verdad?, de esa violación de españoles como tal. Si bien es cierto, no vamos a pensar que son de la realeza, ¿verdad?, pero más sin embargo existió esa situación que se presenta en este caso. También recordemos que los españoles iban acompañados, ¿verdad?, por esclavos afroamericanos. Entonces, también se tuvo, ¿verdad?, ese otro mestizaje. Por eso es que nosotros contamos con esos cuatro grupos étnicos en Guatemala. Es decir, los mestizos en forma generalizada tenemos a los mayas, y tenemos a los ladinos o mestizos, y tenemos también, ¿verdad?, a los afroamericanos, comprendidos en las dos culturas, Xinka y Garifuna, ¿verdad?, y que cada uno, pues, tiene una descendencia que nosotros ya conocemos. Acá también pudimos observar, ¿verdad?, que hubo ya una situación de poder someter a la mujer como una esclava en ambos, bueno, en todos los aspectos. Un esclavo es un esclavo, ¿verdad?, pero en este caso fue una esclava sexual y una esclava del trabajo como tal. Acá, entonces, ya empieza a instaurarse aquellas situaciones, por ejemplo, de poder forzar, ¿verdad?, a tanto hombre como mujer a tener un trabajo establecido sin ninguna remuneración, porque el sometimiento quedó rezagado de esa categoría, ¿verdad?, a las personas. Es por ello que de esa nueva instauración social que se implanta con este medio de la invasión de los españoles, pues, se produce todo ese rezago, o sea, ya no tienen acceso a educación, ya no tienen acceso a una evolución, sino la minimización, ¿verdad?, de ser trabajador y de ser esclavo. Y en un momento determinado, ¿verdad?, vuelvo a repetir, ser una esclava sexual por parte de estos españoles como tal. Tenemos, entonces, que acá, con esta dominación española definitivamente, o sea, cambia todo, se radica lo que se tenía como la cultura mesoamericana de todos los grupos integrados, desaparece como tal esa cultura, y se instaura, ¿verdad?, una nueva basada en algunos principios españoles, aunque cabe resaltar y destacar, el documento nos hace la referencia que definitivamente no era una cultura avanzada, que los españoles también tenían en un momento determinado un retardo, porque ellos todavía mantenían, por ejemplo, el avance de lo que era un sector económico feudalista, es decir, que había un solo dueño y había muchos trabajadores, mientras que en otros países, que menciona acá, ¿verdad?, Inglaterra y Francia, establece que ya se denominaba, ¿verdad?, el periodo precapitalista, es decir, el capitalismo ya se estaba introduciendo, ¿verdad?, dentro de ese concepto en economía, entonces ahí hace referencia que todavía seguían, ¿verdad?, con ese retardo dentro del mismo. Cambiando, ¿verdad?, pues como ya se instaura una etapa de colonia, pues definitivamente surge otro elemento, y con ello surge el nacimiento del estado finquero. Lógicamente, al establecer, ¿verdad?, un estado finquero, pues ya no existen dueños o poseedores de la tierra los mayas, sino son estos invasores que se apoderan de todo, y que hacen, ¿verdad?, el trabajo forzado a los mayas como tal, al grupo, ¿verdad?, que quedó relegado como esclavo o como servidumbre. Acá dice la historia colonial, gira alrededor de la explotación del trabajo indígena, y en este caso los pueblos que vinieron, ¿verdad?, en esta, que vivieron en esta etapa, pues fueron los que quedaron, ¿verdad?, sometidos, ya sea voluntariamente o los que fueron sometidos, ¿verdad?, a través de la violencia, dejados o relegados como esa servidumbre, y que ellos fueron los que cultivaron. Recordemos que los cultivos principales eran el algodón, el maíz, el cacao, entre otros elementos, y que estos fueron fuente, ¿verdad?, de la economía que ayudó y generó a España a fortalecerse como un país que venía en decadencia, y que por eso la necesidad, ¿verdad?, de ir a invadir y apoderarse de otros territorios. Aunque manifiesta dentro de estas, pues una rebelión, nosotros hemos escuchado mucho de las rebeliones, de las contraposiciones, hemos escuchado, por ejemplo, de las revoluciones, hoy en día se escucha mucho todavía, pero ya no con estos términos, hoy en día hacemos manifestaciones, ¿verdad?, en contra de los principios, ideologías o establecimientos de condiciones que no benefician, ¿verdad?, a la comunidad en general, sino solo a un grupo. Mientras que acá, entonces, se establece una rebelión indígena todavía prevaleciente, ¿verdad?, como un grupo minoritario en contra de la esclavitud, pues definitivo ya cansados, ¿verdad?, de ser servidumbre, de estar sometidos a esa posición, y que más sin embargo siempre hemos destacado, ¿verdad?, que la religión católica no decía y todavía prevalece, ¿verdad?, que nunca hubo un sometimiento y nunca hubo una fuerza violenta, sino todo fue como conquista, ¿verdad?, de que acordaron los gobernantes. Entonces, aquí aparece y destaca, ¿verdad?, dice Manuel Toth, que fue capturado, torturado y salvajemente asesinado por el régimen colonial en 1815. Y aparece otra figura muy reconocida. Dice, también está el dirigido por Atanasio Tzul y el último, ¿verdad?, de Lucas Aguilar en Totonicapán en 1820. Esta fue una de las manifestaciones últimas de revolución de la área todavía indígena. Con el nacimiento de los hijos de matrimonios españoles que vivían en la Capitanía General, que era el territorio que hoy ocupa, ¿verdad?, Centroamérica, se formó un grupo que aunque no habían nacido en España, sí disfrutaban de esos mismos privilegios que eran los hijos de españoles nacidos aquí en el territorio, ¿verdad?, los que le llamaron criollos. A estos descendientes se les tituló, ¿verdad?, de esa forma porque no nacieron en España, pero más sin embargo sus progenitores eran procedentes de allá. Cuando creció, ¿verdad?, esta cantidad de criollos que habitaban en Centroamérica comenzaron a pensar que querían ser los dueños de todo, ya no tributar a España, ya no seguir enviando, ¿verdad?, esa producción, ese tributo, esa riqueza, esa explotación, sino que en este caso ellos ya no querían, ¿verdad?, seguir enviando esas riquezas a los reyes, sino quedarse con lo que producía como tal, ¿verdad?, la misma población del territorio. Y en este caso los indígenas nuevamente querían ocupar los cargos públicos, ser los jefes militares y gobernantes, o sea que ellos querían definitivamente independizarse de España. Sobre eso es que se basa, ¿verdad?, esta parte de la revolución, los cambios que se generaron y las luchas y pugnas que nosotros en algún momento, pues hemos leído en los otros documentos. Sobre esto florece, ¿verdad?, otro cambio que se va a instaurar dentro del proceso de colonia. A ello entonces nosotros sumamos cada uno de estos elementos que nosotros hemos venido a abordar. Me indican, por favor, si hay alguna duda con respecto al tema. Muy bien, entonces, por favor, este resto de tiempo que nos queda, por favor lo vamos a aprovechar para transcribir nuestra información a nuestro cuaderno. Cualquier situación que sea presente, me la hace saber, güey. Estoy bien, señor. Gracias. 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 Muy bien. Gracias.